Bueno gente, estamos aquí ya en el rompeola. Como pueden ver, miren que chulería. El mar está planchadito, bien chévere. Ya mi maquinita está ready to go. Solamente estoy esperando a las amistades que van a llegar. Ya vienen por ahí, ya me escribieron que vienen por ahí. Así que nada, hoy la vamos a pasar súper. Van a ver mi travesía. Estoy como les dije solita, así que vamos a ver cómo me va. Seguiremos informando. Amén, amén, amén. Bienvenidos amigos, saludos a la cámara. Esto es para YouTube. Así que estamos aquí con un grupito de amigos que se nos han unido. Ellos son Noel de Lare, ¿verdad? Cerquita, cerquita de la casa. Y con nuestros amigos Luis y Wanda. Eso es. Hoy la pasaremos súper chévere con estos amigos. Así que ahí nos vamos. Seguimos aquí, familia kayaquera, como pueden ver. Hemos llegado al muelle de azúcar. La estamos pasando súper relax. Me está yendo súper bien. Me encanta este kayak para remar sola. Allá tenemos nuestros amigos de Lare, tenemos a Wanda y Luis. Y aquí vamos a hacer una paradita de descanso, comernos alguitos. Y después proseguirlo hacia Crash Bowl. Hemos llegado aquí al muelle de azúcar. Una vista espectacular, como pueden ver. A mis espaldas. Es hermoso. Así que saluditos y seguiremos informando. Hoy estamos con nuestras amistades de Lare. Y saben qué? Nuestra amiga, ¿cuál es su nombre? Adamaris. Está de cumpleaños. Y miren, lo vino a celebrar aquí con nosotros. Así que, cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños Adamaris. Cumpleaños feliz. Que Dios te siga bendiciendo. Que bendiciones, saludos y larga vida. Bueno, mi gente, ahora nos estamos yendo de aquí, del área del muelle de azúcar. Este... Nos dirigimos hacia Crash Bowl. Y esto está súper, así que vamos a seguir nuestro rumbo hacia Crash Bowl. De allá tomaremos otros portos. So, queridos amigos, como pueden ver, aquí hemos llegado a Crash Bowl. Estamos en el área del puente. Estamos en el área del puente. Aquí, pasando la chilling. Aquí vamos a parar por alrededor de media hora. Comernos unos... Unas merienditas. Alguitos. Por aquí están nuestros amigos. Y estamos aquí en el área de Crash Bowl. Así que seguimos disfrutando por ahí. La estamos pasando sumamente espectacular. Me ha ido súper bien. Remando sola. Así que esto me ha gustado. Así que seguimos informando ya, mijito. Bueno, mi gente, aquí estamos recogiendo. Porque ya esta aventura ha llegado a su fin. Así que de aquí, de Peñablanca, ya estamos saliendo de... O vamos a salir ya de regreso a Rompeola. Nos vamos suavecito por ahí. Aprovechando que el mar está súper. Aquí nuestros amigos del área. ¿Cómo la han pasado? Súper bien. Ajá, pues qué chévere, qué chévere. Estamos contentos por eso. Vemos otra vez. Muy bien, muy bien. Aquí está Wanda y Luisa poniéndose listos también. Luis y Wanda, ¿cómo la han pasado? Un jueves de callaqueo. Chévere, chévere. Hoy Luis fue prácticamente nuestro guía. Este... Disfrutarnos el paisaje de regreso. Y nos vemos cuando lleguemos a Puerto Seguro. Bueno, mi gente, llegamos aquí. Finalmente ya estamos en Puerto Seguro, como dice un gran amigo mío. Después de esta aventura de rompeolas a Peñablanca y de Peñablanca rompeolas. Ya estamos aquí. Cansados, pero lo hicimos, lo logramos el reto, lo logramos eso. Y yo también, mi primera remada sola. Así que amigos, manténganse en sintonía. Este... Del Pepino Adventure. Y la pasamos súper. ¿Qué creen? Eso es, estuvo tremendo. El mar estuvo bien bueno y la pasamos de chón. Gracias a Luis y Wanda por... Por verdad, por haber sido los anfitriones de estas remadas. Si no hubiera sido por ellos, pues... Yo no hubiera venido. Sí, sí. Nuestros... Nuestros amigos de la ARE, pues ellos estaban saliendo por otro lado. Si pueden ver, ellos están en aquella área de allá. Este... Pero la pasaron muy bien con nosotros. Así que... Gracias por seguir las aventuras de Del Pepino Adventures. No se olviden de suscribirse a la página. Si no lo han hecho, denle a la campanita para que cada vez que haya un video nuevo, usted sea notificado. Gracias por el apoyo. Y Callaqueros del Pepino, síganos en Facebook. Hasta la próxima.